Bien, nos vinimos aquí, obviamente, donde siempre hay buena onda. Estamos con Lucio, Nico, Miguel, que nos van a contar de lo que están haciendo, que sabemos que no descansan. Bueno, Nico, contanos qué van a presentar esta vez. Bueno, buenas a todos. Estamos en este momento en la cooperativa de teatro independiente, que funciona en el primer piso del Club Compañía. Ya hemos hecho otras notas contando el trabajo que se viene haciendo. Y ahora estamos con una propuesta nueva que se llama Escenas CCC, que son escenas cómicas, cortas y concretas, que están todos los viernes de noviembre a las 23 horas. Es un horario bastante, por ahí, inusual a lo que está acostumbrado Salto. Cuando dijiste CCC, se me piantó y yo digo, bueno, va a decir XX, porque 23 horas. No, era CCC. Bueno, ¿por qué eligieron este formato? Bien, no es XX, pero tampoco es ATV, digamos. Está pensado para público joven y adulto. Y un poco era, bueno, queríamos romper con algo de la estructura, por ahí del teatro, de una propuesta más convencional. Ya hace bastante tiempo que lo que venimos trabajando es intentar que se acerque gente al teatro nueva que no viene. Entonces es como una propuesta más distendida, abocado a la comedia, que por ahí es un género más popular, en un horario que también va a haber una barra de tragos, hay mesitas, entonces también es como, bueno, ahí, eso, más descontracturado, digamos. Bueno, Miguel, decime cuál es tu papel, qué pasa acá, qué pasa con esto. Lo dicen así, ¿no? ¿Concreto, cortito? Claro, bueno, todos tenemos un elenco que está fijo, con monólogos y escenas cortas, no más de dos actores por escena. Ninguna escena supera los 8 minutos, 10 minutos, o sea que es un picadito, una atrás de la otra, en la que el espectador, viste, queda enganchado, no termina de procesar una que sigue la otra. Y bueno, todos los personajes tienen un humor, me parece, diferente, hay distintos estilos y al mismo tiempo, bueno, un poco provocador, un poco cargado de sarcasmo y de doble sentido y de incorrectitud en algún momento. Y un poco nos caracteriza como argentinos, ¿no? Exactamente, y también que no deja de ser comedia, ¿no? Esto es para venir distendido a disfrutar de la noche y no prejuzgar ni nada, sino simplemente disfrutar. Exacto, exacto. Para eso estamos. Exacto. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta esta propuesta, digo, nueva. Sí, sí, no, y esto es verdad lo que dice Migue, que hay mucho estímulo todo el tiempo, es todo así como muy pa, 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 y está bueno esto de que hay, digamos, varios tipos de humor y recursos, digo, está, hay como una cuestión más relacionada como a la ironía, hay absurdo, hay físico, hay clown, nada, está bueno, digo, cada uno va a venir y reír en algún momento te vas a reír, obviamente, alguno se va a reír más con una cosa que con otra, pero nada, sé que la van a pasar bien, digamos. Lucio, ¿es una nueva adquisición o ya hace teatro de hace rato? Eh, hago teatro hace un tiempo y ahora estoy en la parte técnica de sonido y producción. Ah, ¿no te vamos a ver en el escenario? No, por el momento no, pero bueno. Bueno, me encanta eso porque tienen todo un equipo completo, digo, hacen todo. Sí, como dijiste, justamente Lucio es una adquisición nueva, hace ya como cuatro años que vienen los talleres y además Lucio trabaja con todo lo que es el tema del diseño, así que nos está dando una mano en esas cuestiones y en producción, sonido, y hace algunas participaciones en off, que no está en el escenario, pero ahí también. Así que bueno, nada, los esperamos, las esperamos, es todos los viernes de noviembre a las 23 horas, pero ya a partir de las 10 y media está abierta la puerta y empieza a haber algunas intervenciones, algunas actividades que pueden hacer y vivenciar, y a las 11, sí, a sentarse y arranca. Así que bueno, nada, ojalá que puedan venir, que vengan, que apuesten a esto, que inviten gente y contarles que, bueno, las reservas las pueden hacer, digo, cualquiera de nosotros y si no hay un Instagram, que es vamos y vemos teatro, que ahí escriben y le pasan toda la data. Perfecto. Todos los viernes entonces, a las 23 horas, aquí en el Teatro Independiente, ¿qué funciona dónde? En la cooperativa de teatro, en el primer piso del Club Compañía. Perfecto. Bueno, chicos, felicitaciones por esto que están haciendo, porque siempre tienen una idea nueva, una novedad y está buenísimo, así que bueno, registrennos, días, horario, lugar. Miguel, todos los viernes de noviembre a las 23 horas, en la cooperativa de Teatro Independiente, acá en el Club Compañía, en el salón de arriba. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.